Peronistas, peronistas, llegó la hora de la toma del poder, reafirmemos nuestra fe justicialista, por la patria con Perón en el poder. Peronismo, peronismo, el peronismo es solución de la nación, peronismo sin Perón no es peronismo, es Perón la verdadera solución, la solución es que gobierne Juan Perón. No hay solución sin Juan Perón, la solución es que gobierne Juan Perón. Perón, perón, viva Perón, con tu gobierno salvarás a la nación, hay que vencer, por el poder, y nuestro triunfo será el triunfo de la fe. Perón, perón, viva Perón, viva Perón, con tu gobierno nos darás liberación. Peronistas, peronistas, nuestro deber es enrolarnos con fervor, en la férrea gran legión justicialista, de soldados de la causa de Perón. Peronistas, peronistas, siempre adelante sin desmayo hasta vencer, adelante que no el triunfo está la vista, y muy pronto Juan Perón toma el poder. Luchemos todos por la toma del poder. No hay solución sin Juan Perón, la solución es que gobierne Juan Perón. Perón, perón, viva Perón, con tu gobierno salvarás a la nación, hay que vencer, por el poder, y nuestro triunfo será el triunfo de la fe. Perón, perón, viva Perón, viva Perón, con tu gobierno nos darás liberación. Viva nuestra liberación. Juventud argentina, peronista, firme el brazo, juremos con valor, dar la vida luchando si es preciso, por la causa del pueblo y por Perón. Levantemos en alto, compañeros, las banderas que el líder nos fregó, y elevemos al cielo nuestras voces, dando un grito de todo corazón. Aquí están, estos son, los muchachos de Perón. Juventud, corazón, revolución. Aquí están, estos son, los muchachos de Perón. Por una patria justa, libre y soberana, por nuestra noble causa y la liberación, por la memoria eterna de Vita Capitana, es siempre nuestro lema, la vida por Perón. Por la memoria eterna de Vita Capitana, es siempre nuestro lema, la vida por Perón. Juventud argentina, peronista, cuando se oiga el llamado del Clarín, Voz de bronce sonora de la patria, convocando a sus hijos a la Lín. Apretando los puños virilmente, por la patria, su honra y nuestro honor. Sin desmayo, vayamos al combate, dando un grito, la vida por Perón. Aquí están, estos son, los muchachos de Perón. Por una patria justa, libre y soberana, por nuestra noble causa y la liberación, por la memoria eterna de Vita Capitana, es siempre nuestro lema, la vida por Perón. Por la memoria eterna de Vita Capitana, es siempre nuestro lema, la vida por Perón. Aquí están, estos son, los muchachos de Perón.